en comunidad. Jesús fundó la iglesia con los doce apóstoles, quienes los hizo una nueva comunidad y a ellos recibió la oportunidad, el poder, de poder transmitir este mensaje de unidad, de fraternidad entre todos. El Señor hoy nos habla al corazón profundamente cuando nos hace ver cuán grande es su misericordia. Hay dos personajes, ambos pecadores en la actitud de hoy. David, el rey anhelado en Israel. Para Israel, David es el mejor de todos los reyes, pero David ha pecado. David se ha olvidado de que ha sido escogido por Dios para guiar a su pueblo y aprovechándose de su lugar, de su poder, comete un grave pecado, deseando a la mujer de otro, mandando a matarlo cuando se da cuenta que la mujer está en cita y luego tomándola como esposa. Es un pecado que a Dios le cae muy mal de David, porque David ha sido su elegido, su elegido, su escogido. Pero David, reconociendo que ha pecado por la llamada atención que le hace el profeta, pide perdón a Dios por los pecados cometidos. Y David recibe perdón. Porque Dios no es un Dios que castiga, sino que es un Dios misericordioso. Recuerden que durante este tiempo estamos celebrando el año de la misericordia. Y precisamente el Papa nos invita a reconocer que a pesar de que somos pecadores, porque todos lo somos y nadie queda afuera, Dios nos sigue perdonando cuando el corazón arrepentido se postra delante suyo y reconoce que ha cometido una falta. Por otro lado, está la mujer de mala vida, es lo único que dice de la identidad de esta mujer en el Evangelio, que va hasta donde Jesús y sin decir una sola palabra, porque seguramente hasta indigna de eso se siente con sus gestos le pide perdón a Dios por los pecados que comete. Y Jesús la guía también con misericordia. Jesús conoce los corazones de todos nosotros. Los que están sentados a la mesa con Jesús suponen que Jesús no sabe quién es esta mujer, pero Jesús no sólo sabe quién es ella, sino que también conoce los corazones de todos los que están allí sentados. Y se da cuenta que quien lo ha invitado a comer está lleno de prejuicios. Porque a veces somos así, hermanos. Dios perdona siempre, pero nosotros somos incapaces de reconocer ese perdón cuando es para los demás. Porque nuestro corazón se vuelve un juez. Nos volvemos jueces de los demás cuando nosotros no tenemos ese derecho. Y está juzgando a la mujer en su corazón. Porque esta mujer de mala vida se ha acercado a Jesús para pedir perdón. Y Jesús le dice, comienza a comparar los gestos de la mujer con los que que debió hacer el que invitaba al invitado, es decir, a Jesús. Y sucede algo maravilloso, algo extraordinario. Y sucede siempre, ya sea con los pecadores o con los enfermos que van a los pecadores. Y sucede siempre, ya sea con los pecadores o con los pecadores. Y sucede al que está arrepentido o al que se acerca con fe la bendición que está haciendo. Señor, que vea y el hombre vio. Señor, jura a mi criado y Jesús lo juró. La mujer que se acerca a tocarlo porque sufre flujos de sangre constantes y al tocarlo se sana. Ese es el primer paso del encuentro que Jesús hace. Él sana las heridas visibles, aunque sean interiores, como el pecado en este caso, en el caso de hoy. La mujer va hasta donde Jesús porque es una pecadora y ella necesita ser perdonada. Siente el deseo de perdonar, de que Dios la perdone. Tal cual como nosotros cuando nos acercamos a la confesión. Porque nos sentimos arrepentidos, porque sabemos que hemos hecho mal, porque nos da vergüenza ponernos delante de Dios sabiendo que hemos pecado. Y Jesús le concede el perdón. Jesús le dice, tus pecados te quedan perdonados. Y ese es el primer paso. Y entonces, sucede algo todavía mejor. Comienza a murmurar diciendo, ¿Y quién es este que perdona hasta los pecados? Y Jesús le da a la mujer algo que ella no estaba esperando. Algo que quizás ni siquiera conocían y de lo cual ni siquiera era consciente. Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. ¡Gracias!